La energía del cuerpo es limitada y el cuerpo tiene que invertir energía donde es prioridad 1, donde es más importante. Entonces, toda esta cadena que estamos mirando aquí de la hiperactividad del GHPA, como ves ahí, de la hiperactividad del GHPA, de la respuesta adrenal, de la permeabilidad de la barrera intestinal, de la respuesta del sistema inmune, de la modulación de los sistemas de barrera. O sea, todas estas adaptaciones que vemos aquí de estas imágenes que son chulísimas, son imágenes que se están enseñando vías y mecanismos de regulación. ¿Y cómo se produce esta regulación de las vías y mecanismos de regulación? A través de la regulación sin pato vagar. Ese es el tema. Eso es lo que vamos a mirar en el miércoles. Tienes que estar aquí en el miércoles porque es lo que vamos a mirar en el miércoles.